Cada vez está más cerca y estos días hemos conocido importantes novedades y avances sobre la Y vasca que te cuento en este vídeo. Es una de las obras más complejas en estos momentos del país. La Y vasca, que tras innumerables años de proyecto y obras cada vez está más próxima de llegar a su final, aunque todavía con muchas cosas pendientes de ejecutar. Ya hemos hablado en vídeos anteriores del propio proyecto en sí o de las complejas actuaciones en las ciudades que dará servicio, como las renovaciones de Bilbao Bando o la estación de Atocha en San Sebastián, pero estos días ha habido impulsos decisivos. Para empezar, se ha anunciado que en los próximos meses, de aquí a un año, se acabará el tramo entre Hernani y Astigarraga, donde además se está construyendo un verdadero hito de la ingeniería española en esto de los trazados de alta velocidad, el que será el primer puente adelantado para este tipo de infraestructuras. Y es que el detalle crucial será el nuevo acceso en alta velocidad a San Sebastián, que se asegura estará concluido en un año como máximo, con su estación ya en plena fase de remodelación profunda, no sin polémica, por no preservar la totalidad del edificio histórico. Unos trabajos que contamos en otro vídeo del canal. Un tramo de 2,4 kilómetros de longitud y que supondrá una inversión de 94 millones de euros y que consiste en la inserción de las vías de ancho internacional entre las ya existentes de ancho convencional, es decir, las vías que usarán los trenes rápidos, tras lo cual continuarán hacia la estación Donostierra por la plataforma con el tercer carril de ancho mixto. El tramo Hernani-Astigarraga es el penúltimo tramo de los 18 que constituyen la primera fase, firmada en un ya lejano 2006 entre el gobierno central y el vasco junto con Adif, mientras que el tramo Astigarraga-Lezo se encuentra en la fase de estudio informativo. Tenemos que recordar que la modificación del convenio entre ambas administraciones en 2017 incorporó la estación de Atocha, la de Ezquio, cuya obra civil ya ha finalizado, el apiadero de Astigarraga o la ejecución del tramo Astigarraga-Ollarzum-Lezo, una obra muy peculiar y que consiste en una estructura continua de tres tipologías diferentes, el viaducto de aproximación, el viaducto central y el viaducto de prolongación. En cuanto al viaducto central sobre el río Urumea, será un verdadero hito para la ingeniería en España en tramos de ferrocarril de alta velocidad, al ser el primero atirantado, con un total de 482 metros de longitud. Esta tipología elegida de puente se debe a que debe cruzar dicho Urumea en dos ocasiones, así como pasar por debajo de la A15. Los vanos de cruce sobre el río serán de 67 y 120 metros libres, que permitirán compatibilizar dicha estructura con el proyecto de encauzamiento de la Agencia Vasca del Agua en defensa de posibles futuras inundaciones. Este será un puente que se convertirá en icónico, con tres mástiles atirantados de casi 30 metros de altura y con una sección en U, una estructura imponente a la vez que muy compleja técnicamente, puesto que su trazado en planta será en forma DS, mientras que el viaducto de prolongación tendrá 347 metros, permitiendo la inserción de las vías de ancho internacional en la plataforma, para lo cual, además de pasar por encima del paso superior de Ergovia, deberá permitir que la vía derecha pase por debajo del tablero del mismo, mientras que a partir del estribo 4, las cuatro vías discurrirán en paralelo hasta que se vayan abriendo en abanico para convertirse en seis y dejando espacio para dos andenes de cercanías en la futura estación de Astigarraga. Un proyecto complejo y que para la ejecución de esta playa de vías y la construcción del viaducto de prolongación se han realizado varios desvíos de las vías ya existentes, de forma que actualmente el tráfico ferroviario en vía única discurre hacia el lado montaña, permitiendo así construir la vía derecha definitiva, al igual que el tablero del viaducto de prolongación y el sistema de muros que van a permitir levantar la cota de la plataforma ferroviaria existente y la alta velocidad por encima del ya mencionado límite de inundación. Y una vez finalizados todos los trabajos, en un último corte, las vías definitivas se pondrán en funcionamiento en su posición final. Es sin duda uno de los avances más complejos y significativos de la recta final de esta mega obra que tantos quebraderos de cabeza ha traído años atrás, pero que mantiene la fecha de entrada en servicio de 2027, pero no en su totalidad, pues por ejemplo recordemos que en el caso de Bilbao Abando, como ya hemos contado en otros vídeos del canal, llegará primero a una estación provisional en Basauri, para que si todo va bien, ya en 2030 lo haga en la remodelada Abando. Un caso parecido al que tendrá victoria, trabajos y avances de un proyecto que significarán un antes y un después para esta zona de España y de su conexión con Francia a través de Irún, y de la que estaremos sin duda muy atentos para seguir contando los avances en próximos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.